Música Hola, mi nombre es Catalina Agüero, estudiante de pedagogía de cuarto año de la Universidad de Los Lagos. Tengo 22 años y me gusta mucho el muralismo, entre otras expresiones pictóricas. Esta obra la hice el año 2016 y conforma una de las cuatro partes del kiosco. Me gustan mucho las intervenciones en espacios urbanos y quizás de manera aficionada. Bueno, me dedico a esto ya hace varios años. Influenciada también, entre otras cosas, por la cultura del hip hop, del graffiti y del muralismo. Música Esta obra representa a Puerto Montt desde un imaginario propio, complementando la geografía que tiene y poniéndole énfasis al mar, al paisaje y a los atardeceres que tiene de vista desde los cerros. Música Bueno, yo creo que el arte podría determinarse como un conjunto de técnicas, así como expresiones pictóricas, musicales. El arte es como difícil de determinar y difícil de racionalizar. El arte puede estar en todos lados, así como también es difícil encontrarlo. Sé dónde está, pero al mismo tiempo sé dónde no está. Como que la vida tiene más sentido con el arte. Música 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 Música